hola que tal muy pero muy buenas noches saludo cordial para todos los amigos del rugby y bueno se viene la super liga americana de rugby este logo que ven acá encima de mi cabeza y colombia por segundo año consecutivo estará ahí presente estará allí coordinándose con los grandes equipos del continente recordemos que son franquicias y cafeteros pro pues será nuestra representante un cafeteros pro renovado con mucho aprendizaje que tuvo que haber obtenido del pasado campeonato que se realizó y donde estarán los equipos pues que más de decir jaguares aguares 15 argentina peñarol de uruguay cobras de brasil serman de chile y también el olimpia de paraguay estará a pedir de boca a este torneo de rugby este campeonato de rugby donde sabemos que la mayoría de equipos se están armando con sus nacionales pero también traen mucho jugador argentino y eso es lo importante de este evento que se va a aprender más recordemos que argentina con los pumas y con jaguares pues llevan un tiempo importante y nos llevan una ventaja pero como hay tanta materia prima pues está distribuyendo en los diferentes países de primer nivel del rugby del continente y están aprendiendo vamos a realizar inmediatamente cuál es el equipo que va a debutar el próximo domingo una de la tarde hora de colombia aquí vemos la imagen y estamos revisando el partido que se disputará en el estadio elías figueroa de chile recordemos una pm era la el inicio del partido y los jugadores que estarán en colombia javier corbalán álvaro ya ver marian gonzález en esa primera línea más atrás gregorio hernández eliseo furcade joaquín sánchez diver ceballos felipe puertas marco amoriza julián hernández andrés álvarez manuel alfaro leonardo gea alain altaono y franco judice que es el capitán y full fullback que estarán con cafeteos pro también estarán boris wetner carlos angulo tomás vertos federico labanini brian guzmán juan mernes eliseo morales y valentín fernández así que se viene este emocionante torneo si jaguárez es el favorito y es el actual campeón pero se va a ver mucha calidad así que lo van a ver por 10 pies que tienen la oportunidad por estar también se va a presentar así que tienen para para divertirse y igualmente podemos dejar este canal abierto para que ustedes entren y opinen de lo que van viendo en los diferentes equipos y aquí al otro lado vemos el light tradicional foto del rugby con los capitanes de cada uno de los equipos y vemos por colombia en el fondo al lado izquierdo a franco judice que es el capitán de cafeteros pro vemos a arturo el verbo de cobras 15 de brasil tomás cubilla de jaguares 15 ignacio silva de sternán ignacio gandini de olimpia olimpia lions no es el nombre correcto y andrés vilaceca de peñarol de uruguay y por supuesto el trofeo de la super liga americana de rugby vamos a escuchar precisamente a juan manuel diosa es jugador de tucanes ahora en la parte técnica vamos a ver qué nos dice de lo que ha trabajado el equipo durante estos días de reunión y las dos semanas previas hola mi nombre es jose manuel diosa gómez y hago parte del cuerpo técnico de cafeteros pero quería contarles un poquito lo que ha sido estas dos semanas previas a al debut de cafeteros en las largas y la verdad que ha sido dos semanas muy positivas donde hemos hecho un gran trabajo de equipo donde la mayor cantidad del tiempo se le hemos dedicado a todo el tema de trabajo y sistema de juego ya sea defensivo ofensivo y la verdad que esperamos que los chicos se puedan adaptar lo más rápido a la competencia donde sabemos que no va a ser fácil nuestro debut contra el campeón de la versión pasada y bueno ahí arranca nuestro camino queremos imponer nuestro juego y esperemos que se nos dé muchas gracias muchas gracias a josé manuel diosa y a la jefatura de prensa o dirección de prensa de cafeteros pro y también de los materiales que nos envían de la federación colombiana de rugby porque se ha hecho un esfuerzo para que este equipo siga jugando porque la parte económica es uno de los factores que más preocupan en estos torneos y él y la verdad las arcas de por información que tenemos las arcas de los diferentes equipos quedaron muy golpeadas el año pasado pero sin embargo se ha hecho el esfuerzo de continuar y no se puede desfallecer así que bueno espero que todos ustedes estén atentos de lo que va a pasar en este en esta superliga de rugby americana y vuelvo y digo hay mucho por aprender de los países diferentes argentina de pronto uruguay ha avanzado más y brasil por allí chile paraguay y colombia están en un nivel de aprendizaje muy importante ya vemos lo que está pasando con las mujeres pero estos nombres pues también hay estas oportunidades que hay que aprovechar del rugby para que siga siendo un deporte que gane calidad en nuestro país en colombia bueno era algo rápido que quería comentarles y estamos pendientes aquí en nuestro canal no te olvides de seguirme para que podamos seguir hablando de este tema que va creciendo día tras día en colombia chau chau y feliz noche